Protestas en Colonia contra la celebración del Congreso de Alternativa para Alemania. Una cita de dos días en la que la formación ultraderechista debe definir su programa electoral para las elecciones legislativas de septiembre. Miles de personas, la mayoría simpatizantes de extrema izquierda, han desafiado a las fuerzas del orden en las inmediaciones del hotel en el que tiene lugar la cita. Un policía ha resultado herido en los forcejeos que se produjeron a la llegada de los 600 delegados de la FD. Aunque todavía no tenemos mayoría en las urnas, decía la copresidenta del partido, Frauke Petri, que el pasado miércoles renunció a presentarse como cabeza de lista, hemos transmitido a millones de votantes alemanes la esperanza de que hay un cambio democrático y especialmente espiritual en nuestro país. Y tenemos una responsabilidad sustancial al respecto. Petri ha pedido al partido que no se deje arrastrar por ruidosas minorías en una clara referencia a Björk Höcke, un cabecilla regional al que abrió expediente de expulsión.